Feliz de volver a ser llamado a la selección, creo que es un privilegio estar acá siempre, es algo que todo el mundo, que todo ecuatoriano quisiera ser llamado con su selección, defender los colores de su país. Uruguay es una selección muy fuerte, así como también lo somos nosotros, creo que respetando siempre al rival, nosotros hemos trabajado muy bien en la semana, en los días que tuvimos de preparación para poder llegar al día de mañana y darlo todo y sabiendo la responsabilidad del partido que necesitamos sumar en ese encuentro. Fue una jugada que fue un tiro de esquina, el portero rechaza y yo ya iba a hacer lo que siempre hago, a pararme atrás, a defender y creo que la inercia, ese deseo y esas ganas de poder ayudar al grupo, al equipo, a la familia, creo que a marcar, me dio para yo regresar al área y pude encontrar ese lindo centro que mandó mi compañero Pervis Estupiñán y pude marcar un gol y pude apoyar también con mi gol para que podamos sumar y ganar esos tres puntos. Es algo maravilloso poder dedicarle esos goles, tanto a los que están presentes como a los que están en la TV, pero es maravilloso sentir ese palpitar, ese festejo de gol con ellos y creo que es lo más valioso.